Montaje experimental Para la realización de esta experiencia, trabajaremos en equipos. Cada equipo contará con el material necesario para armar el dispositivo esquematizado en la figura. Como primera tarea, construye este dispositivo. No enciendas la fuente luminosa hasta que el profesor lo indique. Tenga en cuenta que el dispositivo puede tener mínimas variantes de acuerdo a los materiales del laboratorio de tu liceo.